Amigos, tengan un excelente día. Estamos en un vuelo de ambulancia en el Rojo Soberbio, volando de Guadalajara a Jalisco, a Cancún, Quintana Roo, México. Tomaremos un paciente de Playa del Carmen para llevarlo a la Ciudad de México, aterrizando en Coluca, Estado de México. Estamos volando a un nivel de 410, 41 pies sobre el nivel medio del mar. La temperatura que tenemos exterior a este nivel es de menos 45 grados centígrados. Tenemos una muy buena, excelente velocidad. Estamos volando casi con 500 minutos. 440, tenemos la potencia reducida un poco en la velocidad de largo alcance. Y con este video y con estas tomas, mis compañeros el día de hoy, Jaime Orea, la doctora Blanca García y el paramédico Guillermo Amador, queremos dar las gracias a todas aquellas personas que nos ayudan en llevar a cabo esta noble labor, el vuelo a la ambulancia. Hoy queremos más especialmente felicitar y dar ese agradecimiento a todos los compañeros de CENEAM, de las oficinas de operaciones y despacho, de los distintos controles, como terminal, centros, torre, terrestre, y vaya a todos aquellos controladores que nos ayudan, les comentaba, en el desarrollo de todo esto. Usualmente creemos que cuando vuela un avión, lo vuelan únicamente los pilotos o demás tripulantes, en el caso de los aviones más grandes con sobrecargos. Pero atrás de cada operación aérea, atrás de cada avión, existen cerca de 100 personas ayudando en esta labor. Ahorita lo pueden escuchar, estamos con Centro Mérida, hay algo de comunicación en inglés, en México, en inglés y en español. Y pues vaya, gracias a todos los centros de control, a todos los controladores de la República Mexicana, que gracias a ellos y a CENEAM, pues hacemos y podemos completar todo esto. Nos despedimos con un fuerte abrazo para todos los controladores, amigos, que tengan un excelente día. Mil gracias.